Salserito Mix Pura música chingona Salserito Mix Impresionante Tengo el alma entusiasta Y a quien ver no le diré Tengo el alma entusiasta Y a quien ver no le diré Un homenaje a la reina Marta La soberana del café Un homenaje a la reina Marta La soberana del café Tainando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Tainando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Lista Marta de Hijo De cantarte quiero Lista Marta de Hijo De cantarte quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Esta es la combinación perfecta La música es el alma de todos los pueblos Para la música es un pueblo sin alma Salserito Mix Impresionante Lista Marta de Hijo La música es el alma de todos los pueblos ¿Vale? Al Louise Rápido Cantaré con la reina del café Bailando la cumbia Cantaré con la reina del café